Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos, conversando sobre el derecho al agua. Y para ello nos acompaña el señor José Luis Patiño Vera, el exgerente de usuarios de la SUNAS. Señor Patiño, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Lo conversábamos hace unos minutitos antes de iniciar la entrevista. Cuando uno tiene, a ver así, este problema de que se queda sin agua, algún desperfecto, escasez, corte, ¿piensa en la SUNAS o piensa en CEDAPAL? ¿Por qué esta lejanía con el usuario de la superintendencia? Sí, bueno, formó parte de una política institucional estrictamente vinculada a lo que era la regulación tarifaria, es decir, una de las funciones básicas que tiene es aprobar las tarifas de los servicios de agua cada cinco años. Ya. Sin embargo, el trabajo de vínculo con la problemática de calidad del servicio estuvo un poco disociado de esta tarea. Hoy, bajo esta nueva administración que tiene el regulador, estamos tratando de acercarnos más al usuario, explicarle sus deberes y sus derechos, pero también exigir a las empresas de agua niveles de calidad de servicio óptimos. Porque mucho de la opinión de la gente que recibe aquí en Lima y sobre todo en provincias el servicio de agua potable, considera este servicio que no está acorde con la tarifa que paga. Claro. Y es un tema que estamos trabajando, estamos por eso haciendo un acercamiento donde está la problemática. Y un punto donde está la problemática son los centros de atención al usuario de las propias empresas de agua. Ya. Donde están muchas veces maltratos al usuario, falta de información sobre el debido proceso de reclamos y una serie de injusticias. Le pongo un ejemplo, en Huánuco no tenemos, lamentablemente por un tema presupuestal, presencia de SUNAS en Huánuco, pero al usuario que quería reclamar y apelar un reclamo le exigían un abogado. Entonces es como usted se va a una, quería hacer un reclamo ante Ocictel por el tema de telefónica y le exigen la presencia del abogado. Eso es totalmente irregular. Totalmente, porque el derecho al reclamo es inherente a la propia presencia del usuario. No se le puede estar exigiendo presencia de abogado porque una factura de 30 soles que se va a 80 o a 100 soles, pues más le va a costar al abogado que el pago de reclamo. Entonces es una de las cosas que estamos tratando de revertir y esa presencia que usted no manifestaba al principio de que no conocía SUNAS o no lo vinculaba al tema del servicio de agua, eso es lo que debemos revertir. A ver, entonces para que quede claro, Carito, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS, bueno, dentro de sus funciones, tiene esta función reguladora de la facultad de fijar las tarifas. Y entendiendo el derecho al agua como un derecho fundamental, lo cierto es que todavía hay un número muy considerable de peruanos que no tienen acceso al agua potable. Y el agua que les llega, a ver si va a ser potable o no, pero a veces terminan pagando incluso mucho más que sí lo es. Por ejemplo, estas personas que compran el agua de camiones cisternas, ¿cómo regula ahí los precios, las SUNAS? A ver, para un poco dar el panorama de cómo está el sector. De los 30 millones aproximadamente de peruanos que somos, las empresas de agua que regula SUNAS, que son 50 a nivel nacional, solamente el ámbito de acción es urbano. O sea, las empresas de agua en el país no dan servicio al 100% de la población. Se concentran básicamente en ciudades, en la parte urbana. ¿Y en la parte rural? En la parte rural no hay un servicio ordenado ni supervisado. Es un tema que el Poder Ejecutivo está trabajando para capacitar a los municipios, que son los que actualmente están dando ese servicio, para que las empresas de agua regionales puedan tener también responsabilidad sobre esa parte rural. Pero, a ver, de los 22 millones que viven en la parte urbana, apenas 18 tienen agua. Servicio de agua vendado por una empresa. Hay un déficit, una brecha de 4 millones que todavía carecen el servicio. En Lima, por ejemplo, todo el mundo piensa que tienen agua, y no. De los 10 millones aproximadamente que tiene Lima, ¿cuántos tienen agua? 1.200.000 todavía carecen el servicio. Y, justamente, usted mencionaba, de aquella gente que se abastece mediante el camión cisterna, es la gente que no tiene agua en Lima, 1.200.000. Entonces, ese servicio, que aparentemente es tradicional y formal, no lo es para ZUNAS, porque ZUNAS no tiene competencia para regular eso. Entonces, ¿quién lo está supervisando? Supuestamente, o así deberían ser las direcciones regionales de salud. ¿Por qué? Porque el tema agua potable está vinculado estrictamente a calidad de vida. Y cualquier cosa que pueda afectar a calidad de vida, o a la salud de las personas, como un agua potable no potable, compartimos responsabilidades de supervisión con la Dirección Regional de Salud. Pero, a lo que vamos es que nosotros sí supervisamos dentro de nuestro ámbito de acción el tema de calidad de agua juntamente con el sector de salud. Sin embargo, cuando ya rebasa el tema de la no prestación del servicio para otros sectores, como la gente que no tiene agua, o los que viven en el entorno de las ciudades, o la parte rural, no es función de ZUNAS, lamentablemente. Claro, o sea, regulan dentro de su ámbito. Y para poner solo un ejemplo, solo Lima, estas 2 millones de personas, 1.200.000 que no tienen agua y que acceden a ella sin saber los índices de calidad y tal, no hay manera que se regule un precio o que se pueda intervenir... No, lamentablemente no. Por eso nuestra insistencia de que... Siendo el agua un derecho fundamental. Efectivamente, efectivamente. Ahora, ¿cómo nosotros, como regulador, que fijamos precio, fijamos metas de gestión a las empresas, hacemos que el servicio llegue a todos los sectores? Porque, ojo, si nosotros vamos a fijar un precio único por el agua, mucha gente se quedaría sin la misma. Porque a veces los niveles de pobreza en el país no dan para que todos paguemos igual por un concepto tan básico como el agua. Entonces, aplicamos lo que se llama los subsidios cruzados. Para los sectores más pobres de la población, el costo del agua está subsidiado. No pagan la tarifa real. ¿Quién subsidia a estos sectores? El sector comercial y el sector industrial. La tarifa del sector industrial puede ser 12 veces más que la del sector popular. ¿Por qué? Porque es la lógica del regulador de que, atendiendo a la política de que el agua es un recurso, es un derecho humano, también estamos incorporando el tema del subsidio para que aquellos sectores, repito, que no tengan los suficientes recursos, puedan tener el acceso a ella a través de un precio también subsidiado. Sí, bueno, en cuanto a precios entiendo que siempre van a haber diferencias, pero la idea es que el agua llegue en algún momento a todos y llegue a todos con la misma calidad, ¿no? Calidad y que empecemos los peruanos a valorar el costo del agua. ¿Cómo vamos respecto del buen uso del recurso? Estamos bastante retrasados en cuanto a valoración. Yo le pregunto a las amas de casa o a los padres que nos escuchan, cuando llega el recibo de agua, de luz y de teléfono, ¿qué pagan primero? Y el valor de los mismos. ¿Qué pagamos primero? ¿Cuál es el valor del agua, del recibo de agua, del recibo de luz y del recibo de energía? El valor que pagamos por agua es todavía muy bajo relativamente al costo del teléfono y al costo de la luz. Por ahí nomás estamos sacando el tema de la valoración. Y cuando SUNAS actualiza los costos de las empresas, viene la bulla. ¿Por qué estamos aumentando la tarifa? Si efectivamente el servicio de agua todavía es deficiente. O sea que la impresión que tienen es que como nos cuesta poco, la cuidamos menos. Exacto, exacto. Y hay un derroche increíble porque, a ver, nosotros acaso reparamos... ¿Nosotros quién no tiene un reservorio tipo cisterna en la parte alta de la casa? La mayoría, supongo, de la ciudad. Alguien lo supervisa durante el año, ve si efectivamente la válvula que está valorada o no. Le hace limpieza, mantenimiento. Le hace limpieza, porque por lo menos dos veces al año lo tiene que dar limpieza. Segundo, tiene que revisarse porque por ahí vienen las fugas. Y cuando el recibo salta, de 40, 50 soles a 100, a 200 o a 300, punto clave es el tema de este rebose del agua en la parte alta. Que nadie se da cuenta. O cuando nosotros mismos vemos un hilito casi imperceptible en el inodoro... Al que subestimamos no pasa nada y se va yendo y se va yendo muchísimo. Como el costo del agua repito está subsidiado, a estos sectores no le tenemos el valor. O la gotita típica del cañito malogrado. Lo ponen ahí un jebecito y... Pero sí, la gota está persistente. Bueno, no es una gota. Pero esa gotita puede duplicar el residuo mensual del agua. Entonces, empecemos y el mensaje de Zunas ahora es, ok, el agua es un derecho también, es un deber cuidar. Claro. Porque trasvasar, el agua que toman los limeños. Lima es un desierto. Lima, si no tuviera los trasvases del agua de la parte occidental, moriría de Z. Entonces, todo el esfuerzo que cuesta la empresa de agua trasvasar el agua de la parte occidental acá, lo primero que encuentra es que en el cauce de Río Rima, esa agua cristalina, aparentemente pura, de la parte alta trasvasada, se contamina. Entonces, también es un derecho y es un deber cuidar. Claro, la idea es que no solo la cuidemos por lo que nos cuesta, sino porque entendamos la importancia del recurso y que entendamos también que es la Zunas, vamos a repetirlo, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, un organismo regulador y que contribuye al acceso y a la calidad de los servicios del agua potable y alcantarillado. Así que ya sabes, si tiene alguna queja, algún fastidio, algún reclamo aquí con el señor Patiño, él los va a atender amablemente, que es la entidad encargada de estos temas. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias, señor Patiño, por haber estado con nosotros, pero regresamos hablando en tus derechos esta mañana de Derecho al Agua. Volvemos.